Hola a todos los vecinos de la Medita de Saussan. En primer lugar agradecerles de corazón el acompañamiento con su voto de confianza a toda esta gestión que hemos arrancado por el 2015. Quiero decirles que estoy muy contento porque la gente ha decidido mirar para adelante y a pesar de que por la zona de salud, porque tuve una cirugía la cual me estoy recuperando y eso me imposibilitó estar con ustedes, pero lo llevo acá en el corazón y estaba justamente viviendo todos los pasos de la lección. Así que simplemente eso, a todos los que trabajaron incansablemente, muchas gracias y vamos a seguir trabajando todos juntos para continuar con la paz que hemos conseguido, con el trabajo para la familia y llevando cosas a nuestra querida Medita de Saussan. Les deseo a todos que nos demos las manos y que unamos fuerzas para seguir trabajando juntos. Muchas gracias nuevamente por el acompañamiento y los quiero mucho a todos.